Venetitoni, en Milano, Italia, y por toda Europa, nos vamos, chino y un chino palito. Tranquilo, Gomero. Oye, quince. Gomero, tranquilo, Gomero. No, 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 no. Que ven en oro, que no entudan, yo no entusco. Yendo el amor, que no me da, se me derrama, que aún estará, que jamás podré olvidar. Que aún estará, que jamás podré olvidar. Mejor en filmaciones, si esto es organizado para ti, Danielito, ese es tu tío. Porque amor, ninguna señora, que ven en oro, que no entusco. No me voy. No me voy. El amor que no me da, dejarte jamás. Que moré estaré, jamás podré olvidar. Que moré estaré, jamás podré olvidar. Porque amor, ando durmiendo Porque amor, me mataría Porque amor, yo sufriría Porque amor, me moriría Ando sufriendo, ando llorando Por ese cariño inmenso, carajo, cariño Y para que lo ose reina, muchas felicidades Porque amor, ando durmiendo Porque amor, no, 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 no Porque amor, me mataría Porque amor, yo sufriría Mono, chamón, galle Angelito, Miguelito, Hernán Bolsa ahora, bolsa ahora Y tengo el internacional Chino, pal, y para ti, reina Feliz cumpleaños, Hernán Papichón Ese es mi papichón Mi no, no, se te va a ganar Cuando te veo No te puedo ganar Soledad, se te llama mi dolor Cuando fui a sentir Que no me dame Lo que quería Fue a ser Lo que quería Que te seguí Y no lo sigo todavía A no sentirte Música Música Mi dolor Mi dolor Se se me nende Que te veo No te puedo ganar Soledad, se te va a mi dolor Que te me enterra Cuando piense en mí Yo no puedo hacer Que quería No puedo hacer Que quería Que te seguí Y no lo sigo todavía A no sentirte A no sentirte Mía Hasta cuando se iré Mi dolor Solo Dios Y negará Mi dolor Hasta cuando Seguiré Mi dolor Solo Dios Y negará Tu deseo Quiero decir Ahora siempre Ese mono Sufre Sufre Porque eres cosa buena Ya Se le reina Carlita Que no puedo hacer Lo que quería Fue a ser Lo que quería Que te seguí Y no lo sigo todavía Mía A no sentirte A no sentirte Mía Hasta cuando Seguiré Mi dolor Solo Dios Y negará Mi dolor Hasta cuando Seguiré Mi dolor Solo Dios Y negará Tu deseo Estos son los Mis calientitos Los Mis Chinopaleros Hoy yo quince Producciones Por todo el mundo Chinopal y Chinoyón Hoy yo quince Producciones En el cumpleaños De reina De reina Al tirar A lo lejos En un galón Un amor nuevo Donde no haya Esclaviré Son hombres que aman Y lucha Llegaron por otro El destino Y llena su mano Hoy no es la nobleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha Y llena su mano De esta nobleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha 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 Oye Carlita Salud Chinopal y Cantándote reina Ese gelito Oh reina Aguanta Reina Aguanta Está sana Todavía está sana Vendrá A lo lejos En un lugar De un amor nuevo Donde no haya Esclaviré Son hombres que aman Y luchan Llegaron por otro El destino Que así hoy tendremos La paz y la dicha Y llena su mano Con el gran oleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha 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 Tienes que yo me muera Tus ojos Tus ojos se llenarán de lágrima Mi corazón Es el ron Es el ron Y Mi corazón se entremecerá Así decía papá chacalón Para que nunca se olvide el carajo Son hombres que aman Y luchan Llegaron por otro El destino Y ser más humanos Y ser más humanos Con el gran oleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha Y ser más humanos Con el gran oleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha Y ser más humanos Con el gran oleza Que así hoy tendremos La paz y la dicha Y ser más humanos Con el gran oleza Que así hoy tendremos Carlita Carlita Ya está en vivo Carlita A través de una videollamada A través de una videollamada